Soy un chico con una discapacidad motriz, tengo 22 años y llevo 19 cirugías. Entonces mi caminar literal ha sido muy difícil en todos mis años. Yo ahorita vengo desde Lejos por el Hospital de la Mujer hasta acá. No hay ningún transporte público para que yo pudiera venir acá. Me quitaron el tren turístico, que era el único transporte que me podía traer de Puebla a Cholula. Se quita, yo me quedo sin transporte y tengo que pagar Uber, cuando a veces los Ubers no me quieren subir por tener una discapacidad. La gente con discapacidad y más joven no tenemos voz lamentablemente. Nadie nos quiere ver, nadie nos quiere escuchar. Soy para olímpico, llevo cuatro medallas para aquí a Puebla y voy y voy por más. Entonces he podido saber dónde en verdad quiero agarrar un gran impacto. Por supuesto este ejemplo de Alex, de todos y cada uno de ustedes de estar aquí, de ser en verdad un ejemplo por su trayectoria, por cómo te defines, por cómo hablas. Por este espíritu de lucha, igualmente es algo que nos inspiras, nos compromete y nos honra que estés aquí.